¿Quién está aquí? Seguimos con el famoso... ¿Qué hace, tío? Te he echado una caca, tío. ¿Pero qué hace, Pipi? ¿Pero qué hace? Que estamos en la tele, Pipi. Buenos días, gente. Aquí estamos. Con Titus. Lo lleva muy bien. Yo siempre digo que hay dos maneras de hacer las cosas. Rápido o bien. Lo hacemos rápido o lo hacemos bien. Así que esta Titus no es la excepción. Llevamos ya más de un mes trabajando con Titus. La próxima semana, en unos días, se integran ya los dueños. Es un proceso delicado porque los dueños tienen que ir poco a poco aprendiendo el arte de entender sobre todo y manejar a su perro para evitar las situaciones a las que Pito estaba acostumbrado con ellos. Es importante resetear ambas partes, tanto al perro como a los dueños. Porque puede volver, puede tener ese retroceso de tener el mismo comportamiento que antes con ellos y un buen comportamiento con nosotros y la manada. Eso es lo que no queremos. Por eso, poco a poco, introducimos al dueño para irle enseñando el proceso y poco a poco que ambos se vayan acostumbrando a este nuevo modo de vida. Será un paso delicado, pero es necesario hacerlo. Lo que no queremos es que Titus solamente tenga buen comportamiento con nosotros y que identifique a sus dueños para tener ese mal comportamiento. Así que bueno, muy bien, seguimos avanzando y aquí está el llamado Baby Face. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!